Gracias. Como lo habíamos platicado, pues está con nosotros Ángel Ávila. Usted lo conoce bien. Uno de los cuadros que ha mantenido su posición en el PRD. Me da gusto saludarte. Qué bueno que te da gusto, Ricardo. Se ve, se ve. ¿A qué andamos? ¿A qué andamos de la brega? La última vez que estuviste aquí te preguntamos que si seguirías en el PRD y creo que sigues. Sí, hemos cumplido con la palabra de mantenernos firmes como partido de oposición y como dirigentes del PRD. ¿No te han invitado a Morena? No, hubo alguna invitación ahí en el 2018 en la campaña electoral, pero afortunadamente la declinamos y seguimos con convicciones y con causas. Estábamos platicando antes de empezar la grabación que los que ya se fueron, ya se fueron. Ahorita ya es muy difícil que lleguen otros. Yo creo que es complicado. Yo creo que ahorita la situación de Morena viene ya no solo en un tema de subida, sino de bajada. El tema es cómo va a bajar. Sí baja muy rápido, planeando, pero creo que quien se tuvo que ir para cobrar algo, se tuvo que ir. Y ya quien se vaya ahorita va a recoger, creo yo, menores cosas. Muy bien. Bueno, Ángel, Futuro 21, ¿qué es esto que nos venden ahora en el PRD? ¿Es el nuevo PRD? Digamos que Futuro 21 es un experimento, es una plataforma que busca articular diversos temas, diversas agendas con actores políticos, algunos conocidos, algunos no tanto, pero que intenta desde el PRD, pero el PRD visto como plataforma, ver cómo podemos incrustar y articular una propuesta de trabajo de oposición política y de alternativa para México. ¿Pero es una posición partidista solo del PRD? ¿Pueden incluirse mucha gente? Es correcto. ¿De todas las ideologías? Digamos que el PRD forma parte de Futuro 21, quien tiene el registro para poder competir en los procesos electorales en el 2021 es el PRD. Y ahí hemos hecho un llamado a las organizaciones sociales, políticas, civiles. Hay varias APNs que quieren ser partidos políticos que están en su proyecto de alcanzar a finales de año los requisitos que pide el INE. Pero aún así eso no impide que estemos platicando independientemente del resultado que se vaya a tener a finales de año. Tanto en la ruta interna del PRD que tenemos que hacer la renovación ahora con el nuevo padrón que estamos ya desde el 5 de mayo llevando a cabo. Llevamos ya casi 300 mil afiliados y digamos con ese padrón el PRD a finales de año iría a su elección interna. Varias APNs como 5, Podemos, UNE, VAMOS, UNET, etc. Ellos van a finalizar su proceso de conformación del partido político. Si no lo logran estamos ya plenamente en acuerdo para entonces poder participar como una fuerza electoral en el 2021. Ahí habría un proceso de discusión interna y de reflexión sobre si esto tendría que seguirse llamando PRD o no y con qué causas y con qué banderas. Pero lo vamos a ver yo creo que el próximo año. ¿Futuro 21 es por 2021 o por siglo XXI? Futuro 21 es por el siglo XXI. Creo que es la nueva, hay una nueva o debemos de generar una nueva alternativa para México en este futuro 21. Y hoy más que nunca con un régimen que regresa a ser autoritario y presidencial. Y creo que en ese sentido pues desde el PRD tratamos de ayudar a articular otras fuerzas políticas para hacer una alternativa. ¿Esto marca el inicio de la muerte del PRD? No, yo creo que esto marca el inicio de la renovación profunda del PRD. Yo creo que cuando la gente luego nos pregunta ¿y dónde está la oposición? Así como aquella película ¿y dónde está el piloto? Hoy creo que la oposición tiene que reflexionar sobre lo bueno y lo malo que ha hecho. Y el PRD tiene que abrir las puertas del partido porque si seguimos siendo nada más entre nosotros los mismos equipos políticos creo que no le va a ser atractivo a nadie. Entonces creo que la capacidad está en abrirse, discutir con otros y generar algo que puede ser o no el PRD renovado o algo que sea distinto al PRD superior. ¿A propósito es más de lo mismo? No, yo creo que es la suma de lo existente. La otra vez se reflexionaba con algún compañero que decía pues la oposición es la que hay. Es decir, no surge de generación espontánea. Somos los que estamos. El tema es cómo convergemos en programas, cómo convergemos en preocupaciones también, en defensa de un régimen republicano, de libertades, de ideas. Y creo que en ese sentido la plataforma de Futuro 21 puede ser un espacio que puede ir creciendo. Es decir, que trasciende, digamos, es una convocatoria del PRD, que trasciende al PRD, que hay organizaciones que hacen eco de esa convocatoria, vienen a platicar, sumamos un proyecto en conjunto, pero esas mismas organizaciones volveríamos a hacer un llamado nuevo para ir sumando y sumando más compañeros, agrupaciones, etc. Hace algunos años, poco más de una década, se habló de este tema del fin de las ideologías. Fue una discusión a nivel global. ¿Hoy en México vivimos ya el fin de las ideologías? Yo creo que no. Yo creo que eso era la tesis de Francis Fukuyama, ¿no? En el sentido de que la democracia representativa había ganado al comunismo. Y que desplazaba ideologías y demás. Exactamente, luchas históricas. Y yo creo que hoy la ideología sigue siendo de izquierda para el PRD. Yo creo que este gobierno que está en el poder está polarizando a la sociedad y le está haciendo tomar partido ideologizantemente. Si ser una ideología te quiere poner entre los buenos y los malos. Y a veces algunas ideologías medio mal entendidas generan esa posición entre estás conmigo o contra mí. Creo que en México sigue habiendo ideologías y nosotros sigamos manteniendo una ideología de izquierda como PRD. ¿El actual gobierno, el de López Obrador, es un gobierno de izquierda? No. Mi punto de vista es que no. Eso hay que debatirlo. Creo que no reconoce varios de los derechos sociales de tercera generación que hemos impulsado. No están en su agenda. No reconoce los derechos medioambientales. Lo vemos con los megaproyectos que quiere impulsar a rajatabla. El tema de la refinería Dos Bocas, el transísmico, el corredor, el tren Maya, el aeropuerto en Santa Lucía, que va a afectar miles de especies. Entonces, creo yo que no es un gobierno de izquierda. ¿Por qué algunos que aparecían como firmantes originalmente en Futuro 21, después dijeron, no, mejor no le entro? Solo conozco el caso yo de Francisco Martín Moreno. Yo conozco por lo menos tres. Sí. Yo conozco el caso de él y entiendo que él tenía como una particular reserva con los, digamos, los que nos llaman los políticos profesionales, ¿no? Entonces, está en su derecho. ¿Qué tantos políticos profesionales habrá o existen en este movimiento, por llamarle así, de Futuro 21? Pues hay una parte del PRD. Y yo creo que políticos profesionales, quiero decir con ello que, digamos, hemos estado en un partido político durante muchos años, pero yo veo muchos académicos... Que viven de la política, ¿no? Sí, exacto. El vivir de y para la política, decía Max Weber. Yo creo que es importante aquí reconocer que muchas de esas organizaciones que hoy estamos en Futuro 21 aspiran a ser partidos políticos porque reconocemos que la democracia representativa y partidista es la única opción viable de manera pacífica de cambiar los gobiernos. Por eso es importante reconocer la actividad de los partidos políticos y ahí hay, digamos, políticos que estamos en partidos de hace muchos años, otros que habían estado en otros partidos y que ya nos identificaron y que hoy vuelven a estar. En general, creo que todos son políticos de los que estamos en Futuro 21. Unos son con un perfil más académico, más científico, etcétera. Pero me refiero a políticos que les interesa la red pública y que en algún momento están dispuestos a aportar parte de la agenda que debe de construir esta opción política. Por último, en esta parte, Ángel Ávila, hay otra vieja discusión de la democracia de partidos o sin partidos. Hay quienes dicen que no hay democracia sin partidos y que hay partidos sin democracia, etcétera. ¿Cuál es realmente el interés aquí? ¿Los partidos seguirán siendo importantes en México o la sociedad los está mandando a volar? No, yo creo que la sociedad nos mandó un mensaje el primero de junio de que los partidos, como estábamos durante 30 años, ya no terminamos un ciclo. Es decir, creo que los partidos políticos que hicimos la transición democrática, que guste o no, generó mayores espacios de participación, de inclusión, de libertad de expresión y de asociación, alternancia en los estados, puede haber servido o no alternancia en el poder ejecutivo, se construyó durante 30 años. Esa alternancia luchó mucho para que el gobierno se quitara de las elecciones, no controlara el proceso electoral, haber espacios de comunicación. Esos partidos, esos tres partidos que hicieron la transición democrática, culminaron su ciclo el primero de junio. Hoy creo que los ciudadanos están pidiendo partidos políticos diferentes, que no repitan las viejas formas, las viejas prácticas, y hoy creo que la agenda en la sociedad también es distinta a la que hace 30 años.